Como ya es costumbre, día a día, no hay nada que decir, aunque la gente es así, simplemente digo, nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si todo aquello llevando la noche pinche un adiós. ¡Gracias! 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 Como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, aunque la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más, no hay nada que decir, aunque la gente es así, simplemente digo, nada más, pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si todo aquello llevando la noche pinche un adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por la fría por un italiano nuestro amor! ¡Que ese Action se hará la cuenta, nos amamos sin control! ¡Que desde que estamos atravesados, con menos de seguir amándonos, pero es que la realidad no acepta nuestro amor! ¡La canción de todos! ¡La canción de todos! ¡La canción de todos!